En abril de 2018, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente registró una cifra histórica en atenciones a los pagadores de impuestos. Prodecon contabilizó 31.130 asesorías, lo que representa una tasa de crecimiento anual del 76% al compararse con las 17.724 que se obtuvieron en abril de 2017. Es la cifra exponencial más alta que ha tenido Prodecon en atención a los contribuyentes desde que inició actividades. Solamente las asesorías relacionadas con la presentación de la declaración anual de las personas físicas fueron más de 10.000, lo que representa una tercera parte del total de las presentadas en este mes. A nivel nacional, Prodecon recibió de los pagadores de impuestos 4.919 quejas, lo que representa una tasa de crecimiento anual del 78%, que supera las 2.764 presentadas en el mismo mes de 2017. Es importante destacar que durante los primeros cuatro meses de 2018 en oficinas centrales y sus 30 delegaciones, Prodecon ha prestado 86.555 atenciones a los contribuyentes. Todos los contribuyentes que tengan una problemática fiscal con una autoridad federal o tengan duda en su declaración anual pueden acudir a Prodecon donde recibirán asesoría y apoyos gratuitos.